familia de mana jordan y hermanos en cristo que nos ven por primera vez mi nombre es gloria betancur para los que aún no me conocen hermanos hoy van a aprender una realidad que mucho pueblo de dios hasta el día de hoy está ignorando pero gracias a dios la misma palabra nos va a aclarar toda la verdad pero antes de comenzar con lo más importante les cuento hermanos míos que el demonio sigue haciendo de las suyas hace muy poco una pareja de supuestos líderes cristianos abrieron un club nocturno en los eeuu dice que porque dios les había mostrado en visión que hicieran esta barbaridad miremos en el norte de hollywood una pareja abrió un club nocturno cristiano y asegura firmemente que dios le dio aquella visión pero ustedes que opinan para muchos hermanos ver esto no es raro pues han visto tanta apostasía y herejías que ver una cosa como ésta es lo que menos esperaban pero lo que otros hermanos no saben y aún ignoran es que detrás de todo esto hay una horripilante realidad y cuál es esta realidad que muchos cristianos en todo el mundo están buscando y adorando a un jesús inventado por satanás o sea a otro jesús un jesús que es feliz con estas supuestas adoraciones y carnalidad lamentaremos que una vez ya paz banjos lumimignation lumination 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 ¡Gracias! 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 ¡A Vida! ¡Luminesión! ¡¡Haiiueather! ¡A Vida! ¡Mi nombre es Gu Magno de Chile desde Portugal! ¡Vamos arriba ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Un Jesús que se hace pasar por el verdadero! Entonces al escuchar esto muchos dirán, no, no hay otro Jesús. Entonces Manajordán, ¿por qué está enseñando esto? Porque es algo que está en la palabra y te lo voy a confirmar. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 4 Ahora miremos esta otra versión. Porque si el que viene predicaré otro Jesús que el que os hemos predicado o recibierais otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriráis bien. Evidentemente la palabra nos lo aclara, que habrán otros hombres que predicarán de otro Jesús. Y otro evangelio, y lo más tremendo que nos confirma la palabra, es que a este evangelio sí lo tolerarán bien. Ese evangelio sí gusta, porque es el evangelio de la puerta amplia y espaciosa, por el cual multitudes entrarán por esa puerta. ¿Y saben qué es lo más crítico? Que este supuesto evangelio trae resultados como estos. Excantante evangélico niega a Cristo y se ríe de los cristianos. Silvestre Dangonde es colombiano y el nuevo líder de la música vallenata, asegura que la vida cristiana lo aburrió y que ya no necesita jugar más a la religión porque todos veneran a su pastor. Tristemente regresó a su vida antigua negando a Cristo, ya que aparece tomando licor en el auto por medio de una transmisión en vivo que hizo en Instagram. En el video dice, mañana van a decir que soy un mal ejemplo. ¿Yo soy feliz, si fallezco? Pues me voy feliz, nadie podrá decirme cómo vivir, indicaba Dangondebrio que posteriormente borró los videos de su cuenta en Instagram. Donde Silvestre Dangonde conoció a Cristo según él y después fracasó y se apartó porque nunca estuvo cimentado sobre la roca verdadera. Así que viendo esta realidad es claro y contundente que el evangelio que predica Casluna es una copia falsificada que permite estas discotecas cristianas. Gracias por ver el video. Una afrenta y burla hacia el verdadero evangelio dado por Cristo. ¿Y saben cuál es el problema? Que toda esta gente está convencida de servir supuestamente al verdadero Cristo. Y es que este es el gran engaño que Satanás ha hecho con toda esta multitud. Una obra maestra, diabólica y una estrategia que llevará al mundo entero a la perdición. Y es triste decirlo, aunque todos estos supuestos cristianos crean que están haciendo lo correcto delante de Dios, el final de esto será el mismo. Porque mientras que un cristiano comparta con el mundo, son almas adúlteras que comparten con el mundo. Es más, trajeron el mundo a las iglesias para hacer la voluntad no del verdadero Dios, sino del Dios de este siglo. Leámoslo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, segó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si podemos notar cuando la palabra nos habla de esta verdad, es importante notar que cuando se describe al Dios de este siglo, lo describe con D minúscula. Y podemos ver la diferencia al final de este versículo, donde vemos que el verdadero Dios se escribe con mayúscula. Tienes que aprender a diferenciar esto. Es muy importante para que el engaño de Satanás no te cubra y por falta de conocimiento sigas escribiendo Dios con minúscula. Es mejor hacerlo como nos lo enseña la Biblia, no te dejes engañar más. Y recuerda siempre que la Biblia nos advierte que Satanás fue lanzado a la tierra para engañar al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos lo dice. El engaño es terrible y solo la palabra te dará la luz. Para ver toda la verdad y no seas engañado más. Bueno mis amados hermanos, por favor no olviden dejar sus comentarios sobre este tema. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga a todos.